pues, era como que la crónica anunciada, ¿no? Hasta los regidores que van a ser los oficiales, los que iban junto con, con este, en la campaña, junto con Javier Lamarque, la bronca era, ¿quién iba a mandar el PRI para que lo represente? Y tenían lugar para dos nada más, y quedó al final de cuentas el Armando Alcalá, el Armando iba por default, ¿no? O sea, no iba a andar con la lengua de fuera durante toda la campaña para quedarse sin nada, para quedarse como el perro de las dos tortas, no, por supuesto que tenía que amarrar algo, de, ahora sí que como dice, de lo perdido a lo encontrado, pues, ya de perdida una regiduría, ¿no? Ya con la regiduría de perdida, dice, tengo, yo sé que cada mes voy a tener de perdida unos 35, 40 mil bolas en la bolsa, ¿no? Por ir ahí a las sesiones de Cabildo y, y este, y hacer acto de presencia de vez en cuando, ¿no? En el municipio. Y había otro perfil, ¿quién más? Decía la raza, no, pero que está fulanito, que está manganito, que puede ser aquello, puede ser. Al final de cuentas, cayó sobre nuestra amiga Mari Leiva. ¿Qué tal irá a ser la Mari Leiva como funcionaria, eh? Aquí la vamos a tener seguramente en este espacio de noticias para que nos hable al respecto. La voy a invitar un día de estos aquí a nuestra amiga Mari Leiva, yo creo que jueves o viernes. El viernes no vas a venir, Jesús, no le hagas a loco. Oye, si, si quiero venir el viernes, pues, últimamente. El Instituto Estatal Electoral de Sonora dio a conocer la lista de los regidores que integrarán el Cabildo de Cajeme para el dos mil veinticuatro, dos mil veintisiete. Ahí les van los que van a estar por Morena, Peté y Verde Ecologista. Escuche usted los nombres. Fernando González Mesa, el profe, que ya tiene varias administraciones. Qué buen tipo el profe. Nos ha tocado saludarlo en varias ocasiones. Sí, buen tipo, un tipazo el profe, ¿no? Marisela Pineda Valenzuela, Fidel Antonio Covarrubias. ¡Otra vez! Pues es que es el representante del Verde Ecologista, Jesús, ¿qué quieres que haga? Además, el Fidel es, es chambeador, le mueve ahí el tema. Pues empezó bravo, pero después se calmó ahí mi amigo Fidel. A ver cuándo lo invitamos de nueva cuenta aquí al Fidel Covarrubias. María Guadalupe García Ríos, Edgar Josué Gutiérrez Lara, Dayana Félix Reynoso, Manuel de Jesús Borbón Morales. Ah, el hijo de mi amigo Manuelito Borbón, el Junior Manuelito Borbón. Ahí lo vemos muy activo en las redes sociales. Muy, pero muy activo. Incluso se decía que Manuelito Borbón venía como candidato a la diputación, pero al final de cuentas se la ganó ahí la, la, la Deni. No, ¿cómo se pide la Deni? Gastel, ah, la Deni Gastelum, sí es cierto. También va a estar ahí María Fernanda Castelo Mendoza, Joaquín Armendario, uf, según yo ya no andaba en la política el Joaquín Armendario, o sea, el Joaquín debe de ir por por el lado del pan. No, que dice Morena, PT y Verde Ecologista, Jesús. Ah, bueno, bueno, es que ya se cambió, la gente se cambia de partidos. María Silvia Álvarez, Gutiérrez también, Gilberto Valdivia, Merino, y Aniel, Anel de Jesús, Leiva López. Mientras la oposición va a ser la siguiente. Los regidores de oposición emanados del PRI-PAN PRD serán Armando Alcalá, Sara Patricia Piña Soto, por parte del PAN, Miguel Ayala González, por parte del PRI, María Leiva, María Leiva, como es conocida en el mundo artístico, por parte del PRI, y Demetrio Cota Camarena, por parte del PAN. Por el Movimiento Ciudadano, va la excandidata a la presidencia municipal, Adriana Torres, otra que dijo de lo perdido lo encontrado, pues ya de perdida encontramos algo, no me voy a quedar con las manos vacías, porque ya a lo mejor le metió hasta su lanita, y pues hay que recuperarla, son tres años. ¿Cuánto es, Coloma Chávez, para que me ayudes ahí con la calculadora? A ver, más o menos supongamos que son cuarenta mil bolas al mes, cuarenta por doce, ¿cuánto es, mi estimada Coloma Chávez? Cuatrocientos ochenta mil. Cuatrocientos ochenta mil, ahora por tres años. Un millón cuatrocientos cuarenta y cuatro mil. Un millón y medio, casi. Sí, casi. No, y ahí está, ahí está, ya recuperan. Un millón y medio es lo que ganan por tres años ahí, este, los regidores más caiditos. ¿Cómo que caiditos? Ahí no hay caiditos, ahí es su sueldo, nada más. No, así están los vales de, de, de gasolina también, que son caiditos, creo que son como ocho mil bolas más también por, yo no sé si andan tantos, andan de trabajar de Uber, yo creo que les dan tanta gasolina. Yo si fuera presidente municipal le diera dos mil bolas de gasolina, se supone que las pagan bien, ¿no? Coloma Chávez, ¿por qué tendrían que darle ocho mil bolas ahí a los regidores? O con el puro sueldo, y si quiere, ¿no? En caliente, en campaña, decirle, si quieres entrarle, no hay gasolina, pero vas a ganar cuarenta mil pesos al mes. Si lo quieres agarrar, bueno, y si no, ni modos, no le entres. Pero ahí leerle la cartilla en caliente, en seco, pero no, lo siguen ahí medio, medio mal acostumbrado. ¿No le dan vale de despensa a los regidores? Coloma Chávez, muy capaz de darle vale de despensa, ¿no? No sé, la verdad. Ay, según yo, no, según yo, no, la pura gasolina nada más, pero si es una lana, pues, ocho mil pesos al mes. A ver, ¿quién más va a estar ahí? Este, ah, bueno, el otro, el otro que va a estar como regidor del Movimiento Ciudadano es Jorge Rodríguez Quintana. Por parte del Partido Sonorense, es Joel Ricardo Rojas Guzmán, va a representar en Cabildo al Partido. ¡Ah! Y la maestra, ¿qué no había una maestra ahí que era candidata? ¿Cuál maestra Lourdes, no? Sí, no se la dieron siempre. ¿No aparece ahí entonces en la lista? José Ricardo Rojas y se le tocó uno nada más. Está como al, en Navajo hay tremenda polémica también porque la que había sido candidata, que que le daban los números para ser regidora, que despotricó después en contra del partido y le dijeron, ah, bueno, pues ni regidora vas a ser. Pues quién sabe si haya pasado algo similar por acá también por nuestra ciudad o qué, a qué acuerdo, habrán llegado. El único que queda pendiente, quién va a ser el regidor étnico precisamente en esta administración. Son las ocho de la mañana.